Este es algo que me llama mucho la atención, el tema de la unicidad. A pesar de estar en un hospital a punto de ser operado, el ser humano busca siempre sobrevivir, ok? Siempre buscamos superar esta circunstancia. Ustedes saben que yo estoy leyendo el libro de Charles Darwin. Me olvidé el nombre del libro, es un libro interesantísimo. Tiene que ver con la supervivencia de las especies, ok? Me dieron unos medicamentos muy fuertes para pasar la noche. Fui a buscar una pelota imposible, loco, una pelota imposible. Y no recuerdo nada, solamente recuerdo que no pude aterrizar con los brazos, aterricé con el hombro. Y no solamente me desloqué el hombro, sino que me desquebré la clavícula, loco. No sé si esto me va a impedir volver al fútbol. Eso sería una tragedia para mí, si no puedo seguir jugando pelota. Pero bueno. La unicidad es esta lucha por emerger entre 7.7 billones de habitantes donde tú buscas continuar con vida. Ahora me tengo que someter a una operación y todo lo que quiero es seguir viviendo. Todo lo que quiero es seguir luchando por mis sueños. Pero dije mis, mis. Mis quiere decir que representas una unicidad inequívoca. Una unicidad irreversible. Una unicidad que además es irrevocable. Pero no solamente eso. Es una unicidad que te impele. Escuchen lo que estoy diciendo. Que te impele no solamente a luchar en aras de sobrevivir, sino en aras de sobresalir. El ser humano tiene por obligación sobresalir en medio de la incertidumbre. ¿Ok? El fracaso genera mucha incertidumbre. No sé cuánto tiempo falta para que me vengan y me recojan y me lleven a la sala de operaciones. Y me siento optimista, ¿ok? Ayer no tanto, pero hoy sí me siento optimista. Una pelota imposible, loco. Una pelota imposible. Y todo lo que viene, todo lo que viene, todo lo que viene. Buscar la casa de Pizarro. El mar de grau presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Vamos a ir ahí, Jaspiro. Miami Beach.